Música Nada me importa cuando me besas de todo mi olvido Cuando domino tus lindos ojos de su mar frío Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Música Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Música Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Música Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Música Que tú eres mi tesoro Música 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 Música